Muy bien, pues vamos a cambiar de tema y déjenme contarles que tenemos un desayuno exquisito. Mykel agarra una cuchara urgente, está no obvio. Voy de limón fuego. Métanle la mano porque si quieren que... Pierre Mercell nos manda este desayuno maravilloso y es una repostería francesa especializada en macarrón, tartaletas y otras especialidades francesas. Además, les cuento algo chiquillas, Hacen curso de macarrones en su sede central ubicada en Teniente Compton, 203 en Ñuñoa. Así que ya lo saben, ya no hay excusa para aprender a hacer un exquisito desayuno.